La legendaria espada japonesa. Seguro has oído hablar de Excalibur, la espada legendaria que el rey Arturo sacó de la piedra. Pero has oído hablar de Kusanagi, la versión japonesa de Excalibur. Es un arma tan mítica que nadie vivo hoy en día la ha visto jamás. Los expertos ni siquiera saben si el artefacto existe. En el mito original de Japón, la espada se conocía como Amenomurakumunatsurugi. En español el nombre se traduce como espada de las nubes del cielo que se reúnen, lo cual debes admitir que es bastante bueno. El original de la espada está ligado a una serpiente de ocho cabezas, una especie de hidra japonesa. La leyenda cuenta que la serpiente, una gran bestia escamosa de ocho cabezas, aterrorizaba a una familia adinerada en la provincia de Izumo. Por aterrorizar, me refiero a devorar a los miembros de la familia uno a la vez. Siete de las hijas ya habían sido consumidas por la insaciable serpiente. El hombre cabeza de la familia estaba desesperado por ayuda. Fue entonces cuando Susanoo vino al rescate. En la tradición japonesa, Susanoo es el dios del mar y las tormentas. Es la versión japonesa de Poseidón del mito griego. El dios del mar atacó a la serpiente con la esperanza de derrotar fácilmente a la criatura y salvar a la rica familia. Pero la serpiente era demasiado fuerte. Derrotó a Susanoo, lo que obligó a la deidad a retirarse. Susanoo estaba en una situación difícil. No solo no había podido derrotar a un monstruo, sino que también fue humillado. Piensa en lo vergonzoso que debe haber sido para el señor del mar verse frustrado por una molestia serpiente. Tenía que idear un plan para derrotar a la hidra escurridiza de una vez por todas. Te encantará cómo finalmente fue derrotada la serpiente. Susanoo tramó un complot para emborrachar cada una de las ocho cabezas de la serpiente. Preparó ocho cuencos de saque. Los puso en un lugar donde el monstruo pudiera encontrarlos. Y esperó. Una vez que todas las cabezas de dragón estuvieron borrachas, la serpiente cayó en un sueño profundo. Esto le dio a Susanoo la oportunidad de cortarlas. Fue como Hércules mató a la hidra en el mito griego, excepto que con mucho más vino de arroz japonés. Después de que la malvada serpiente de ocho cabezas fue derrotada, Susanoo encontró una espada escondida dentro de la cola de la criatura. Esta espada era la Kusanagi, que Susanoo le regaló a su hermana la diosa Amaterasu. En este punto quizás te preguntes cómo alguien puede creer que una espada conectada a una leyenda de estilo tan fantástico pueda ser real. Créeme, definitivamente es posible. Han sucedido cosas más locas, incluso hay un lugar en Japón donde se dice que la espada está escondida. Muchos eones después de que Susanoo derrotara a la hidra, Amaterasu le pasó la poderosa arma a Yamato Takeru, el hijo del emperador Keiko. Es posible que Yamato haya sido un verdadero príncipe que vivió en el siglo II, aunque los historiadores no están muy seguros. La evidencia física es cuestionable. Dicho esto, hay una tumba en Ise llamada Mausoleo del Chorlito Blanco, donde supuestamente fue enterrado. En el cuento de Haike, una colección de historias escritas en el siglo XIV, se dice que Yamato perdió su legendaria espada durante una batalla naval. Nadie sabe con certeza qué pasó con la espada, o si el artefacto alguna vez existió realmente. Gran parte de la historia medieval japonesa está ligada al folclor, lo que dificulta saber qué es real, al igual que con la historia del rey Arturo. Actualmente se cree que la Kusanagi se encuentra alojada en el santuario Atsuta, ubicado en Nagoya. La espada supuestamente fue sacada de su escondite y utilizada en la ceremonia de coronación del emperador Akihito en 1989, pero técnicamente no vio la espada porque estaba guardada bajo gruesos envoltorios. La espada mítica podría ser una rama de árbol por lo que todos sabemos. ¿Crees que esta espada realmente existe? Déjamelo saber en los comentarios. Colgantes de huesos humanos Nuevas pruebas han demostrado que los humanos se asentaron en América del Sur mucho antes de la fecha científica aceptada. Un par de artefactos bastante espantosos hicieron retroceder la presencia humana en la jungla en más de 10.000 años. La historia de los humanos en las Américas está cambiando. Solía ser que los científicos pensaban que los humanos llegaron a Alaska hace 13.000 años. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron la caminata más larga de la historia, caminando hasta las selvas primordiales del Amazonas. Ahora parece que eso nunca sucedió. Algunos científicos creen que las personas que vivían en el este de Asia tomaron barcos y navegaron directamente a América del Sur hace 30.000 años. Sin embargo, la evidencia es muy controvertida y aún no hay nada definitivo. Eso me lleva a estos artefactos espantosos pero increíbles. En Brasil, se encontraron antiguos colgantes de hueso hechos con los restos de un perezoso prehistórico. Fueron descubiertos en el refugio rocoso de Santa Elina, no lejos de una colección de herramientas de piedra. Los colgantes son increíbles porque datan de hace entre 25 y 27.000 años. La datación es descabellada, pero los colgantes son geniales en sí mismos. Los habitantes de la jungla prehistórica tomaron huesos de un perezoso del tamaño de un automóvil y los convirtieron en amuletos que llevaban alrededor del cuello. Estas son algunas de las piezas de joyería más antiguas de la historia y fueron encontradas en el estado brasileño de Mato Grosso. ¿Quién sabe lo que esto significa para la historia de la humanidad? La evidencia muestra que hubo humanos en Brasil hace mucho tiempo. Pero ¿de dónde habrían venido? Estaban más cerca de la costa este que de la costa oeste, lo que significa que podrían haber llegado desde cualquier lugar. O tal vez los humanos ya estaban en el camino de América del Sur antes de lo que pensábamos. ¿Qué opinas? Pero primero, quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Gracias por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es hoy sin espectadores como tú. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. La corona perdida del último príncipe de Gales. No puedo esperar para contarles la increíble historia del último príncipe de Gales, un héroe del que muy pocas personas han oído hablar antes. A menos que vivas en Gales, por supuesto, donde Swalyn Adgrafut es celebrado como un héroe nacional. Un héroe cuyo misterio se remonta a 740 años. Swalyn era una persona muy real, no un mito como el rey Arturo o Yamato Takeru. Era nieto de Swalyn el Grande, hijo de Swalyn Adlowert, también conocido como Swalyn Farr. ¿No son los nombres galeses los mejores? También fue uno de los últimos príncipes independientes de Gales antes de que la historia cambiara para siempre. Creo que debería contarte un poco de la historia antes de profundizar en el misterio del artefacto perdido del príncipe. Un artefacto, por cierto, que podría valer más que incluso las joyas de la corona. En el siglo XIII hubo un conflicto interminable entre galeses e ingleses. Lento pero seguro, los señores anglonormandos de Inglaterra estaban avanzando hacia territorio galés. Mientras tanto, los galeses intentaban desesperadamente mantener su libertad. El defensor más poderoso de Gales fue nuestro protagonista, Swalyn Afgrafut. Nacido en el año 1223, se convirtió en el único gobernante de Gales en 1246 y se rebeló duramente contra los ingleses. Swalyn gobernó Wynette y tenía alianzas con los demás principados galeses. Controló casi todo el Gales moderno y unificó con éxito la nación más que cualquier líder anterior a su época. Lamentablemente para él, los ingleses no estaban dispuestos a darse por vencidos. En el año 1282 fue el año del enfrentamiento final. Swalyn dejó su corona real con un grupo de monjes en Khmer Abbey para su custodia. La corona era la corona oficial de Gales, un objeto de valor incalculable. El príncipe también dejó a los monjes la Cruz de Neith, otra gran reliquia. Se dice que la Cruz de Neith contiene un fragmento de la misma cruz utilizada para crucificar a Jesús. El príncipe fue a la guerra contra el rey Eduardo I de Inglaterra y perdió estrepitosamente. El reino de Wynette fue derrotado. Gales, como estado independiente, fue aniquilado. En 1284, los ingleses supuestamente robaron la corona de Swalyn y la Cruz de Neith y la llevaron a Londres. Lo que pasó después es un misterio. Los registros muestran que pudo haber estado conservada en la abadía de Westminster hasta el año 1303 y luego fue trasladada a la Torre de Londres. Donde estuvo durante los siguientes 300 años es una incógnita. En 1649 se cree que Oliver Cromwell pudo haber destruido la corona a propósito para borrar la historia de Gales, si bien es posible que ya hubiera desaparecido la corona. Si alguna vez se descubre la corona de Swalyn, podría ser uno de los artefactos más valiosos del mundo, sobre todo porque hay rumores de que la corona es muy antigua, potencialmente del siglo V. ¿Dónde está la plata de Eagle Scalagrimson? ¿Estás harto y cansado de oír de tesoros piratas perdidos? Estás de suerte porque hoy tengo una historia que contarte sobre un tesoro vikingo perdido. Los científicos todavía están tratando de encontrar la horda plateada del poeta hechicero y guerrero vikingo Eagle Scalagrimson. La historia comienza hace más de mil años con el nacimiento de este gran guerrero vikingo en el año 1904. No hay muchas pruebas arqueológicas que confirmen la historia de fondo de Eagle. Lo que los expertos saben sobre él proviene de una saga nórdica llamada la Saga de Eagle. Debe haber sido extremadamente importante para que su propia saga lleve su nombre. Las antiguas sagas nórdicas constituyen la base de las historias que aún se cuentan en la actualidad. Contienen los mejores mitos y leyendas del pueblo nórdico, pero también historias reales. A veces es difícil distinguirlos. La saga afirma que Eagle era hijo del cacique Scalagrimmer, enemigo jurado del rey Herald Fairhair de Noruega. Cuando era niño, Eagle era ruidoso incluso para ser vikingo. A la edad de tres años se emborrachó, robó un caballo y lo montó para ir a un banquete. En la fiesta, el joven vikingo ofreció su primera interpretación poética. A la edad de seis años, se volvía loco con aquellos que lo engañaban. No te daré los detalles espantosos, pero la saga detalla un episodio que involucra a un hacha, una calavera y un niño que no quería jugar limpio. Una vez que se convirtió en hombre, Eagle Scalagrimsen fue un luchador temido en todo el reino. Después de muchas aventuras, toneladas de drama, muchos saqueos y más de unas cuantas peleas, Eagle se encontró en Inglaterra. En el año 937 luchó en la batalla de Brunenberg del lado del rey Eitelstan de Inglaterra. Los dos hermanos de Eagle murieron durante la lucha, lo que devastó a Eagle. Cuando terminó la batalla, el rey Eitelstan acordó darle a Eagle una compensación por sus parientes asesinados. Esa compensación llegó en forma de dos cofres de plata. Esta batalla fue real. De hecho, es la batalla más importante de la que nunca antes hayas oído hablar. Los eruditos modernos como Michael Livingstone han argumentado que la batalla de Brunenberg fue la batalla más importante en la historia de las Islas Británicas. Para abreviar la historia, el rey Eitelstan invadió Escocia en el año 934. Sus enemigos se dieron cuenta que la única forma de detenerlos sería mediante una alianza. El rey de Strathclye, el rey de Escocia y el rey de Dublín unieron fuerzas. Eran todos contra los ingleses, pero los ingleses tenían un pequeño ejército de vikingos trabajando para ellos, lo que ciertamente no perjudicó sus posibilidades. Inglaterra ganó la batalla, preservando la unidad de Inglaterra. Esa unidad, o identidad inglesa singular, perdura hasta el día de hoy. Eitel abandonó Inglaterra después de la pelea, se instaló en una granja en Islandia y nunca gastó su plata. Supuestamente la enterró en algún lugar de las colinas al este de Reykjavik. La gente la ha buscado durante miles de años, pero la plata sigue escondida. Los muros bíblicos de Jericó No hay otros muros en este mundo que sean tan misteriosos como los muros de Jericó, pero ¿es cierta la historia bíblica de Jericó y los israelitas? ¿Pueden estos muros probar que la Biblia es un documento históricamente exacto? Esto es lo que dice la Biblia. Antes de que los israelitas salieran de Egipto y cruzaran el río Jordán, Moisés les dio una severa advertencia. Los israelitas iban a desposeer a naciones que eran más grandes y más fuertes que ellos. Tenían que estar preparados para derrotar ciudades enteras que tenían muros que llegaban hasta el cielo. Eso es según Deuteronomio. En la década de 1950, la arqueóloga británica Kathleen Kenyan descubrió que Jericó efectivamente había sido fuertemente fortificada. También descubrió que todo el lugar había sido incendiado. Durante los últimos 70 años se ha aprendido aún más información. Los científicos ahora están bastante seguros de que la ciudad fue destruida en el año 1400 antes de Cristo saben que también tenía muros que se extendían hasta el cielo, tal como dice la Biblia, aunque no en un sentido literal porque sería una locura. No hay paredes que realmente toquen el cielo, pero para los israelitas los muros habrían sido los más grandes que jamás hubieran visto. Se han encontrado evidencias de un gigantesco muro de adobe de casi 9 metros de altura protegido por un muro secundario a 14 metros sobre el suelo. Durante las excavaciones de Kathleen se encontró evidencia de un asedio. Se encontraron grandes tinajas de grano dentro de las casas de los cananeos, lo que sugiere que se habían refugiado dentro de la ciudad mientras los israelitas atacaban. Hasta ahora la Biblia es escalofriantemente precisa. Es la siguiente parte la que trae la controversia. En el libro de Josué se dice que en el séptimo día del asedio, el muro exterior de Jericó se derrumbó. Simplemente cayó por sí solo, aplanado para que los israelitas pudieran correr hacia adelante y atacar. Durante las excavaciones, Kathleen encontró lo que podría considerarse evidencia de la caída del muro. Encontró ladrillos rojos caídos y apilados uno encima de otro. Cuando un equipo italiano excavó el extremo sur del montículo de Jericó en 1997, encontró lo mismo. Parecía como si toda la pared exterior se hubiera derrumbado de un solo empujón. Quizás fue una ráfaga de viento, o podría ser realmente que Dios derribó el muro de Jericó. La última parte de la historia bíblica también es cierta. La Biblia dice que los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Una vez más, los científicos han encontrado una capa de 90 centímetros, unos tres pies de espesor de cenizas y escombros quemados. La capa representa la completa y absoluta destrucción de Jericó por el fuego. La Venus de Willendorf La Venus de Willendorf tiene 30.000 años. Es una cifra elevada para un artefacto como este y eso es parte de lo que la hace tan misteriosa. Fue descubierta en un pueblo austríaco en 1908. Más de 100 años después, los científicos todavía están perplejos. Voy a empezar con lo que los científicos saben antes de pasar a lo que no saben. El artefacto era de la era paleolítica, también conocida como la antigua edad de piedra. Era como la edad de piedra pero aún más antigua y tal vez incluso más pedregosa. La figura es la de una mujer. Una mujer extremadamente voluptuosa cuyas proporciones probablemente fueron exageradas. Era una mujer bastante completa para ser de la edad de piedra. Aunque la figura mide solo 10.9 centímetros de alto, su forma es inconfundible. La piedra con la que fue tallada es de piedra caliza. La figura no tiene pies, ella no tiene cara. Sus inmensas curvas estaban inicialmente cubiertas por una espesa pintura rojiza que ahora es casi imposible de ver. El último dato importante es que la Venus de Willendorf viajó mucho antes de perderse. Fue descubierta enterrada en Austria, pero lo más probable es que haya sido fabricada en Ucrania. Alguien llevó a la Venus desde muy lejos para perderla en el suelo. Ahora echemos un vistazo a lo que los científicos no saben. Honestamente, es un poco asombroso. No saben quién hizo la figura, no saben a quién representa, no saben para qué fue utilizada. Lo único que tienen son un montón de conjeturas realmente interesantes. La suposición más común es que ella era una diosa. Venus pudo ser una antigua diosa de la fertilidad que es anterior a todas las diosas conocidas en decenas de miles de años. Los científicos creen que este es el escenario más probable debido a sus proporciones exageradas. Todos apuntan hacia la fertilidad y la reproducción. Ni siquiera he llegado todavía a la parte más impactante. La Venus de Willendorf no es la única. Se han encontrado más de 100 figuras similares en toda Europa. Una fue encontrada en Turquía en 2016. Otra fue encontrada en Rusia en 2017. Hay otras que son mucho más antiguas que la figura de Willendorf. La Venus de Honfels, encontrada en Alemania, data de hace 40.000 años. Por el contrario, una colección de figurillas femeninas similares descubierta cerca del mar Egeo, data de hace solo 6.000 años. Hay una teoría con la que mucha gente no es amigable. En lugar de ser una diosa de la fertilidad o del embarazo, la Venus pudo haber sido una especie de caricatura. Algunos estudiosos han sugerido que, debido a las proporciones épicas de la Venus, fue creada por hombres obsesionados con los cuerpos de las mujeres. Podría ser que la figura, de hecho, todas las figuras de Venus, fueran creadas por culturas prehistóricas que valoraban a las solo por sus partes reproductivas. Parte del razonamiento es que las figuras no tienen rostro, y muchas ni siquiera tienen cabeza. Es como si quien talló las figuras no viera a las mujeres como personas, sino como objetos carnosos. Ten en cuenta que esta es solo una teoría, y no es una con la que mucha gente esté de acuerdo. La teoría más probable es que las figuras de Venus eran tótems personales probablemente llevados por adoradores de una poderosa diosa femenina. El misterio del caldero de Gundestrup El caldero de Gundestrup es un cuenco muy antiguo. Un cuenco que te resultará extremadamente interesante, y que los científicos todavía están luchando por descifrar. Quédate conmigo. La vasija es una fantástica pieza de orfebrería antigua. Fue realizada entre el 200 y el 1 a.C., en una época conocida como la Edad del Hierro Europea. Es el mayor ejemplo conocido de trabajo en plata de esa época, con más de 61 centímetros de diámetro y casi 61 centímetros de altura. Es lo suficientemente grande como para bañar un poco los dedos de los pies. Cuando se descubrió el caldero, estaba hecho pedazos. En 1891 se extrajeron fragmentos del cuenco de plata de una turbera en Dinamarca. ¿Qué hacía un cuenco tan extraordinario en una turbera? Como ya sabrás, las turberas se utilizaban en la antigüedad para enterrar a miembros no deseados de la sociedad. Los ladrones, criminales y personas consideradas demoníacas a menudo eran arrojadas a los pantanos después de ser torturados. Parece una locura que a este cuenco se le haya dado el mismo trato que a una presunta bruja. El misterio se profundiza. Aunque el barco fue descubierto en Dinamarca, no se fabricó allí. Muestra elementos de la artesanía gala y tracia. La Tracia era la tierra al este que ahora llamamos Bulgaria, hogar del legendario esclavo rebelde Espartaco. El caldero estaba decorado con lo que parecen ser dioses celtas y algunos íconos de lugares aún más lejanos del cercano oriente. Hablando de los celtas, echa un vistazo a este extraño instrumento de viento que utilizaron durante la edad del hierro hace más de 2.000 años. Se le conoce como Carnix, una especie de trompeta hecha de bronce macizo y que parece la boca abierta de una serpiente. Estos objetos eran muy raros. Tenían que sostenerse verticalmente muy por encima de la persona que los soplaba. Y adivina qué. Hay representaciones de tres jugadores de Carnix en el caldero de Gandestrup. Las figuras divinas del caldero nunca han sido identificadas. Los científicos no creen que alguna vez entenderán el significado original de la obra de arte ni sabrán nunca por qué el cuenco fue arrojado a un pantano. Lo más probable es que perteneciera a alguien muy importante. Se han encontrado muchos otros calderos, pero ninguno con este tipo de prestigio. El Anillo de la Muerte. El Palacio de la Serpiente Lagarto no parece un destino de vacaciones relajante, pero es un gran lugar para encontrar grandes tesoros mayas. En el idioma maya, esta antigua ciudad se llamaba Itzamkanak y se encuentra en el estado mexicano de Campeche. La ciudad fue fundada hace mucho tiempo, al comienzo de la historia maya, hace unos 2.600 años. Sorprendentemente, cuando la mayoría de las demás ciudades mayas cayeron en ruinas alrededor del siglo X, Itzamkanak no lo hizo. Muchas otras grandes ciudades como Chichen Itza fueron abandonadas, pero Itzamkanak sobrevivió durante otros seis siglos. No fue abandonada hasta que, efectivamente, los españoles aparecieron en 1557. Las personas que vivían aquí eran conocidas como los mayas acalanos, un subgrupo de los mayas chontales. Sé que los mayas a menudo son colocados en una categoría, pero eso es una locura. Su imperio era vasto y se extendía desde México hasta Centroamérica. Había docenas de facciones, grupos y subculturas diferentes. Los mayas podían ser tan diferentes entre sí como un alasqueño y un tejano. Los mayas de Acalan fueron algunos de los últimos en caer en manos de los españoles. Durante una excavación reciente en la ciudad, los arqueólogos encontraron una ofrenda funeraria humana. Eso suena siniestro y, créeme, lo es. Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estaban excavando debajo de las ruinas de un templo piramidal cuando encontraron una enorme vasija de cerámica. Dentro del recipiente había un esqueleto acurrucado. El esqueleto pertenecía a un adolescente, probablemente un hombre joven. Él, pero posiblemente ella, fue asesinado entre el 600 y el 800. Su cuerpo fue dejado en la enorme vasija de cerámica como una langosta en una olla como regalo a los dioses. En el dedo del esqueleto había un anillo. Esta persona, que fue víctima del sacrificio, permaneció enterrada en una vasija glorificada durante más de mil años. Todo el tiempo, su anillo permaneció enrollado alrededor de su dedo huesudo. La hermosa joya fue hecha de jade. El jade era un material seriamente simbólico, asociado con los miembros de élite de la sociedad maya. El jade también se asociaba con el sol y el viento, la vida y la muerte, y se utilizaba en ceremonias rituales. El anillo sugiere que la víctima sacrificada pudo haber sido un miembro de élite de la sociedad maya. No era raro que la nobleza enviara a uno de los suyos a ser sacrificado, ya que se consideraba un gran honor. ¿Pero para quién fue el sacrificio? Una excavación totalmente diferente realizada por la misma organización reveló una estructura misteriosa de un par de siglos después de que nuestro hombre de la olla ya estuviera muerto. Encontraron lo que parece ser un templo vinculado al culto de Kukulcán, la deidad serpiente maya. Quizás la persona en la vasija de cerámica fue ofrecida a la gran serpiente. Perplejos ante el raro hallazgo. Un artefacto dejado en el suelo por los anglosajones está poniendo a prueba a los científicos del Reino Unido. Nadie puede identificar este objeto. En el pintoresco pueblo inglés de Langham, un cazador de tesoros encontró un artefacto muy pequeño. El cazador de tesoros halló la misteriosa reliquia utilizando un detector de metales. Realmente necesito conseguir uno de esos. Una vez que llevaron su tesoro a casa, el curioso cazador no pudo entender qué había encontrado. Era claramente una especie de cosita de plata dorada, claramente muy antigua. Pero, ¿qué demonios era? Ni siquiera los mejores expertos del país pueden entenderlo. El plan de antigüedades portátiles del Reino Unido pudo fechar el artefacto en el siglo octavo. Confirmaron que está parcialmente dorado en plata y que tiene algún tipo de animal decorado en la parte superior del artefacto. También parece haber sido hecho en estilo merciano, siendo Mercia uno de los principales reinos originales encontrados después del colapso de Roma y la aparición de los anglosajones. Es genial saber todas estas cosas, pero lo que quiero saber es para qué se usó este raro objeto. Basta con mirar esta foto del consejo del condado de Norfolk. ¿No se parece a la tapa de una botella o a una tapa vieja y aplastada de refresco? Helen Geek está tan perpleja como yo. Ella es una historiadora que le dijo a la BBC que el pequeño artefacto fue creado con el mismo cuidado con el que alguien había creado una biblia o una pieza de joyería cara, pero Helen también señaló que es completamente diferente a otras reliquias anglosajonas. La mejor suposición que tienen es que el objeto dorado con una forma de gorra puede haber rematado un bastón de madera. ¿Alguna suposición? Déjame saberlo en los comentarios. El cofre del tesoro perdido de Amaro Pargo. Veamos si tú y yo podemos llegar al fondo del botín perdido del legendario pirata español Amaro Pargo. Amaro fue uno de los corsarios más renombrados de España en su época. Nació en el 1678 con el nombre de Rodríguez Felipe en las Islas Canarias. No los aburriré con su joven vida, sobre cómo tenía siete hermanos y tres hermanas y cómo era la vida en una de las islas más remotas del mundo. Empecemos en el 1701 cuando abordó el barco el Ave María y su vida cambió para siempre. El Ave María fue atacado por piratas. El barco era una galera del rey de España que viajaba entre Cádiz y el Caribe. Amaro se convirtió en un héroe inesperado cuando le dijo al capitán que fingiera rendirse y esperar hasta el último segundo para empezar a luchar. La artimaña funcionó y los piratas fueron rechazados. El capitán estaba tan agradecido con Amaro que le regaló su propio barco. Con su propio barco, Amaro se metió en algunos negocios sucios. Se inició en el comercio de esclavos y el rey Felipe V le concedió una carta de marca. Fue entonces cuando abandonó su nombre original y empezó a llamarse Amaro Pargo. Déjame contarte qué era una patente de Corso durante la época de la piratería. Cuando un capitán de barco recibía esta carta, se le otorgó la autoridad legal para atacar y robar cualquier barco que perteneciera a un enemigo. En el caso de Amaro Pargo, se le dio permiso para ser pirata, pero solo si atacaba a los barcos de las naciones con las que España estaba en guerra. Lo que siguió fue una carrera muy larga de unos 40 años. Sus logros le otorgaron una increíble cantidad de riqueza. Se cree que era el hombre más rico de Canarias. Pudo haber sido uno de los hombres más ricos de todo el imperio español. Su carrera como pirata fue fabulosamente exitosa. Murió pacíficamente en octubre de 1747, en su ciudad natal. Su funeral fue un acontecimiento triste, al que asistieron todos los de su comunidad. Aunque era pirata, Amaro Pargo había donado mucho dinero a nivel local. Tras el funeral, se celebró una audiencia para leer su testamento. La mayoría de sus cosas se dividieron entre sus herederos, pero hubo un elemento de gran interés que nadie heredó. Una entrada en su testamento decía que había un enorme cofre tallado guardado en su cabaña personal que contenía una enorme cantidad de tesoro. Habría sido genial si sus herederos hubieran sabido dónde estaba ubicada su cabaña. Nadie sabía dónde estaba la cabaña, por lo que nadie pudo encontrar su tesoro. Nunca se ha encontrado, y presumiblemente todavía está en algún lugar. Un enorme tesoro enterrado debajo de las ruinas de la cabaña de un pirata en una isla aislada. Por otra parte, tal vez Amaro Pargo le estaba mintiendo a los herederos en su testamento, y nunca hubo un tesoro. ¿Qué opinas? ¿Harías algo como esto? Déjame saber abajo en los comentarios. Cráneo alienígena o fenómeno de la naturaleza. Se encontró una calavera muy extraña en una tumba en Corea. No se puede subestimar lo raro del cráneo. Este objeto es extraño, alargado como si la persona a la que perteneciera el cráneo tuviera un cerebro gigantesco. El cráneo parece pertenecer a un extraterrestre, o posiblemente a un híbrido extraterrestre humano. Los expertos están acostumbrados a encontrar evidencias de cráneos alargados. Durante miles y miles de años, la gente ha alargado artificialmente sus cráneos en todo el mundo. Lo hicieron en Mesoamérica, lo hicieron en la Europa medieval, lo hicieron los junos, y es posible que los antiguos egipcios también lo hicieran. La práctica se llamó deformación craneal. Los arqueólogos no saben por qué ocurrió, aunque tienen conjeturas. Quizás lo hicieron ciertos grupos indígenas para destacarse de los demás, ayudando a mantener su identidad. Puede que haya sido algo que solo hicieron los miembros de élite de una determinada sociedad como una cuestión de honor, o tal vez se hizo para parecerse más a los espeluznantes extraterrestres que bajaban del espacio de vez en cuando. Nadie sabe realmente qué es lo que hace que los cráneos alargados sean un misterio tan singular. El cráneo coreano es aún más misterioso de lo que les he contado. No fue producto de una deformación craneal. El cráneo alienígena es perfectamente natural. A alguien le creció la cabeza por su cuenta. ¿Pero cómo? ¿Y eran humanos? Déjame llevarte al lugar del descubrimiento. Una tumba olvidada acerca de Jeonju, alrededor del año 57 a.C. Jeonju se transformó en la capital del Reino de Silla. Este reino gobernó la península de Corea durante los siguientes mil años. Dentro de la tumba olvidada había un ataúd de madera tradicional. Dentro estaba el esqueleto de una mujer que murió cuando tenía poco más de 30 años. La mayor parte de su esqueleto estaba sorprendentemente bien conservada, pero no su cráneo. El cráneo de la mujer estaba roto en fragmentos como si alguien lo hubiera aplastado con un martillo. Los científicos tuvieron que reconstruirlo minuciosamente. Cuando terminaron, quedaron impactados por los resultados. Su cabeza era terriblemente larga. Su ancho era menor que aproximadamente el 75% de su largo, lo que le daba a la mujer un cráneo sorprendentemente estrecho. No se había parecido a nadie más en la ciudad ni en todo el reino. El equipo primero asumió una deformación craneal. Pensaron que el cráneo debió haber sido presionado entre un par de tablas o atado con tela cuando la mujer era una niña. La práctica era bastante común en el vecino reino de Gaia en la antigua Corea. Yun Jin-woo de la Universidad Nacional de Seúl dijo que no encontró ninguna evidencia de un cráneo deformado. El cráneo es natural. ¿Pero cómo? Los científicos no saben si padecía algún síndrome, si simplemente tenía una cabeza grande o si era en parte extraterrestre. La rara espada kirguiza. Se descubrió una espada increíblemente rara en un país que no recibe mucha atención. La hoja es un sable antiguo encontrado en Kirguistán por un trío de hermanos con un gran interés en la arqueología. Chingiz, Abdilda y Kubat han trabajado arduamente desenterrando artefactos y entregándolos a su museo local. Ya han contribuido al descubrimiento de más de 250 artefactos históricos. En junio de 2023, encontraron el mejor hasta el momento. Los hermanos descubrieron el sable en condiciones casi perfectas. Es la primera espada de este tipo encontrada en Asia Central y muestra la increíble artesanía de las personas que alguna vez vivieron aquí. ¿De dónde vino el sable? Este tipo único de espada apareció por primera vez en Irán en el siglo XII y luego se extendió lentamente por el mundo musulmán. En poco tiempo, los sables se convirtieron en la espada preferida en Pakistán y Marruecos. No obstante, parecen haberse inspirado en la cimitarra mucho más antigua. Las cimitarras eran espadas ridículamente largas preferidas por los guerreros a caballo de la antigua Persia, Arabia y la India. Eran excelentes para los jinetes porque las hojas largas y delgadas hacían que fueran fáciles de balancear sin caerse del corcel. Los sables fueron la evolución de las cimitarras, rápidas, afiladas y letales. Nadie sabe de dónde salió este sable. La espada podría haber pertenecido a cualquiera. Es tan rara que quizás nunca se encuentre otra de este tipo en toda Asia Central. Un lugar que solía ser el epicentro de la Ruta de la Seda. Número 10. Biblia de 1200 años. Recientemente la policía turca arrestó a seis personas que fueron atrapadas tratando de vender lo que las autoridades sospechan, que era una Biblia antigua robada. Se creía que eran miembros de una red de contrabandistas tratando de vender el artefacto de 1200 años de antigüedad en la provincia de Diyabarkir, en el sureste de Turquía. Estaba decorada con pan de oro y tenía una gran estrella y un motivo de cruz en la portada. Hecha de páginas de cuero adornadas con motivos dorados, la Biblia de 34 páginas encaja en el perfil de un artículo que pudo haber viajado ilegalmente desde la Siria devastada por la guerra a Turquía, que se ha convertido en un semillero de artefactos saqueados sirios e iraquíes. Alguien los vio y llamó a la policía, que en realidad pudo atrapar a los ladrones con las manos en la masa. Los sospechosos fueron detenidos para tratar de detener la venda ilegal de artefactos antiguos. Las Biblias son en realidad un artefacto de interés común en el mercado negro de antigüedades en Turquía. Siguiendo una pista el año pasado, investigadores turcos en el sureste de Anatolia incautaron una Biblia hebrea que fue robada del Museo de Alepo. Hecha en piel de gacela, el texto antiguo supuestamente se remonta a la época de la Virgen María y tiene un valor de alrededor de un millón de dólares. En 2018, las autoridades contra el contrabando recuperaron seis Biblias hebreas en la ciudad occidental de Uzak después de que se vieran los vehículos de dos sospechosos viajando cerca de la frontera siria. Si bien las fuerzas del orden a menudo se abstienen de identificar a los sospechosos y guardan silencio sobre sus procedimientos legales, el número de arrestos en los últimos años refleja la gran cantidad de recursos y dedicación que el gobierno de Turquía está invirtiendo en la lucha contra criminales oportunistas que se benefician de los estragos de la guerra en el país de Oriente Medio. Número 9. Carta de Cristóbal Colón. En 2003, un coleccionista de antigüedades compró desprevenido una copia robada de una carta de Cristóbal Colón que escribió en 1493 describiendo su viaje al Nuevo Mundo. Escribió la carta al rey Fernando y a la reina Isabel. Luego, la carta se publicó en ciudades y países de Europa, lo que ayudó a difundir la noticia de su viaje por todo el continente. Esta carta había desaparecido décadas antes de la Biblioteca Nazionale Marchiana, una biblioteca pública en Venecia, en Italia. Probablemente alguien la robó y luego la vendió. ¡Mala suerte para el comprador! Conocida como la edición Planck I, la carta lleva el nombre de Stefan Planck, el impresor con sede en Roma que la tradujo del español al latín y publicó dos ediciones hace más de 500 años. La Biblioteca Nazionale Marchiana adquirió una copia de la primera edición en 1875 y la tuvo hasta que desapareció en algún momento entre 1985 y 1988, según la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Solo se conoce alrededor de 30 copias supervivientes de la primera edición, lo que sitúa su valor estimado en alrededor de 1.3 millones de dólares. Los detectives finalmente rastrearon el paradero de la carta, extremadamente rara en 2019, y se comunicaron con el propietario, quien cooperó con la investigación y entregó voluntariamente la copia, una vez que se consideró que era una copia robada. Después de más de 40 años, la carta finalmente fue devuelta a su legítimo propietario el año pasado. Esta no fue la primera vez que una de estas copias ha desaparecido. Una copia de la versión Planck II de la misma carta de Cristóbal Colón fue devuelta a la Biblioteca Nacional de Cataluña en Barcelona, en España, solo dos años antes, en 2018. Luego de una investigación de 7 años por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, siguiendo una pista de que alguien había robado textos auténticos de museos y reemplazado los originales con falsificaciones, los investigadores rastrearon la copia genuina, que recientemente se había vendido por alrededor de un millón de dólares. Tras comprobar su autenticidad, la carta fue repatriada a España. Número 8. Poste funerario africano. A veces, no son las autoridades quienes manejan los casos de artefactos robados, sino la gente común que cree que los artículos del patrimonio cultural terminaron en manos equivocadas. En junio de 2020, cinco activistas del grupo Unity, Dignity & Courage se filmaron retirando un poste funerario Bari del Museo Quati Brandi en París, alegando que los franceses lo habían saqueado del actual país africano de Chad. El grupo, que aboga por la libertad africana de todas las formas de dominación, declaró que no los llevamos a casa mientras marchaban hacia la salida del museo. Pero su misión duró poco, ya que la seguridad los detuvo, arrestó a las personas y rápidamente devolvió el artefacto a su exhibición. El activista congoleño Moazulu Diyavanza y sus co-conspiradores fueron acusados de intento de robo de una obra de arte registrada, que conlleva una pena de prisión de hasta 10 años y multas de hasta 176 mil dólares. Este es solo uno de los varios casos judiciales en los que Diyavanza se vio atrapado debido a las protestas en los que su grupo intentó recuperar artefactos de museo. Más tarde, argumentó que no tenía intención de robar el artefacto, pero que el grupo tenía la intención de transmitir la injusticia del saqueo de África y la falta de esfuerzos del gobierno francés para devolver estos artículos a su lugar de origen. Diyavanza evitó la cárcel y recibió una multa de hasta 1.175 dólares por robo agravado. Mientras tanto, las controversias sobre la propiedad legítima de los artefactos tomados de otros países, especialmente los incautados durante encuentros violentos y conquistas, han ganado fuerza en Europa en los últimos años, con activistas que abogan cada vez más por la devolución de dichos artículos a sus países de origen. Número 7. Mosaico de Hércules. El comercio de antigüedades robadas que proviene de Siria es de gran alcance, como descubrieron los detectives del FBI y las investigaciones de seguridad nacional en 2018. Cuando una investigación los llevó a un gran mosaico que representa al semidios romano Hércules, que creían que había sido contrabandeado durante el camino a California. Con 5.5 metros de largo y un peso de alrededor de una tonelada, la obra de arte de los siglos III o IV se recuperó de la casa en Palmdale de Mohamed Yassin al-Shahiri, sospechoso de utilizar documentos falsos para importar el mosaico. Un experto verificó que el mosaico es una auténtica pieza de la época bizantina, que coincide con piezas similares encontradas en Siria. Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según los informes, al-Shahiri admitió a haber presentado documentos que sobreestimaban el valor de envío en 2.200 dólares y tergiversaban la calidad del mosaico. En realidad, pagó alrededor de 12.000 dólares por la obra de arte y su valor estimado es mucho mayor. Los federales también lo acusaron de ocultar el artefacto en su residencia. El año pasado, el hombre de 53 años fue acusado de un cargo de entrada de mercancías a Estados Unidos clasificadas falsamente en cuanto a calidad y valor y, según los informes, está luchando por recuperar el mosaico. ¿Quién crees que ganará, el gobierno de los Estados Unidos o el señor al-Shahiri? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Banda criminal. Como uno de los robos de artefactos más grandes de los últimos años, conocido como la Operación A-K, 350 agentes de la policía de cinco países y de numerosas agencias incautaron alrededor de 10.000 artículos culturales robados de la región de Calabria en el sur de Italia. La investigación a gran escala comenzó en 2017 en un esfuerzo por combatir el saqueo generalizado cerca de la punta de la península en forma de bota y las autoridades italianas recibieron ayuda de Francia, Gran Bretaña, Alemania y Serbia. Los detectives descubrieron una operación sofisticada dirigida por un grupo de crimen organizado. Llevaban máscaras e iban a sitios arqueológicos con excavadoras para desenterrar todo lo que encontraran, y luego peinaban el área con sofisticados detectores de metales. Más tarde, los artículos se traficaban en el extranjero y se vendían en casas de subastas de alto nivel. La primera pista de las fuerzas del orden sobre las identidades de los culpables enmascarados se produjo cuando una de las placas de los delincuentes apareció en las imágenes de vigilancia de los drones. Una vez que todas las pistas se completaron lo suficiente, los investigadores allanaron 80 casas y recuperaron tesoros de valiosos artefactos que datan de los siglos IV a.C. y por supuesto valen millones de dólares. Dos presuntos líderes de la red criminal fueron arrestados y encarcelados, otros 21 fueron puestos bajo arresto domiciliario. Las autoridades creen que los delincuentes robaron sitios arqueológicos durante años. Sorprendentemente, la gran incautación apenas asemecha en el estimado de un millón de artefactos que aún faltan en Italia. Solo en 2014, los agentes recuperaron alrededor de 130 mil artefactos con valor de más de 500 millones de dólares. Número 5. Escándalo de contrabando de Hobby Lobby. La cadena de tiendas de artesanía Hobby Lobby, propiedad de cristianos evangélicos, se enorgullece de sus valores saludables y favorables a la familia. Es el lugar perfecto para ir si quieres conseguir suministros para manualidades, pero hacen mucho más que solo ayudarte con tus pasatiempos. La compañía empañó al menos parcialmente su reputación virtuosa cuando se vio envuelta en una tira y afloja contencioso con el gobierno federal por algunos artefactos robados que habían importado para el Museo de la Biblia, que es financiado por propietarios de la tienda. En 2010, Hobby Lobby pagó 1.6 millones de dólares por una serie de artefactos iraquíes de comerciantes con sede en los Emiratos Árabes Unidos. La colección consistió principalmente en tablillas cuneiformes, bullas de arcilla y sellos cilíndricos, la mayoría de los cuales carecían de procedencia, registros que prueben su propiedad histórica, lo que llevó a las autoridades a sospechar que los artefactos posiblemente fueron saqueados y vendidos ilegalmente. Se especula que algunos elementos fueron sacados del Museo Nacional de Irak luego de la invasión estadounidense al país en 2003 y las declaraciones de aduanas tergiversaron algunos de los artefactos. Después de que los agentes de aduanas incautaron varios envíos en 2011, el arqueólogo de Yale, Eckhart Fram, determinó que varios cientos de tablillas de arcilla de 4.000 años se originaron en la antigua ciudad sumeria de Iris Agrit, donde nunca se han llevado a cabo excavaciones adecuadas. Estos fueron solo algunos de los varios miles de artefactos que las autoridades finalmente determinaron que se introdujeron de contrabando en los Estados Unidos. Se produjo una batalla legal que duró años y en 2017, Hobby Lobby acordó renunciar a la colección y pagar una multa de 3 millones de dólares y los objetos fueron devueltos a Irak. Cuando los artefactos se retiran de los sitios arqueológicos, no solo se pierden físicamente y por lo tanto no están disponibles para el beneficio público, sino que esto también hace que los expertos pierdan la capacidad de obtener información de los artefactos examinándolos en su contexto original. Incluso si se recuperan los artículos, se pierde mucho de lo que primero nos enseñan y en este caso también se perderán miles de años de herencia cultural. Número 4. Ataúd dorado robado. En 2017, el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York pagó casi 4 millones de dólares por un ataúd del Antiguo Egipto con revestimiento dorado que data del siglo I a.C. Adquirido por un comerciante de arte con sede en París, las inscripciones en el ataúd indican que pertenecían a los restos de un sacerdote de alto rango de Heracleópolis. Al año siguiente, el museo exhibió el ataúd dorado. Menos de un año después de eso, en 2019, los investigadores determinaron que el ataúd fue realmente saqueado de Egipto y el museo cerró la exhibición y acordó perder el artefacto. Al final resultó que la institución había sido equipada con materiales de procedencia fraudulentos que daban la impresión de que el ataúd había sido exportado desde Egipto hace mucho tiempo. Pero en realidad, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan encontró pruebas contundentes de que fue sacado ilegalmente del país en 2011. Al escribir para el New York Times, Colin Monaghan señaló que este es uno de los impactantes artefactos que el museo ha entregado o se ha apoderado de las sospechas de que el artículo podría haber sido robado. En 2017, la oficina del fiscal del distrito confiscó un jarrón de 2.300 años con el dios del vino Dioniso que fue saqueado de Italia en la época de 1970. Al año siguiente, el museo devolvió a la India la estatua del siglo VIII que representaba a una diosa hindú y una escultura de piedra caliza del siglo III. Estos y otros casos en los que al museo probablemente le hayan saqueado los artefactos de su posesión han hecho que algunos cuestionen la minuciosidad de sus métodos de investigación. El museo respondió a tales críticas afirmando que aprendería de estos errores y revisaría sus políticas de adquisiciones. Tienen que hacer mucho más trabajo de detective porque los ladrones y falsificadores son cada vez mejores en la falsificación de documentos y la historia de dónde vienen los artefactos y se les paga millones de dólares. Número 3. Mosaico de San Marcos. Cuando las fuerzas turcas invadieron la nación insular de Chipre en 1974, los mosaicos y artefactos religiosos de la era bizantina fueron arrancados de las paredes de la iglesia Panagia Kapnikarea. El gobierno y la iglesia trabajaron incansablemente para recuperar los artículos del mercado negro de antigüedades. La mayoría de las piezas se recuperaron entre 1983 y 2015, pero algunas aún faltan. Una de las últimas piezas perdidas fue recuperada en el 2018 por el renombrado investigador de arte holandés Arthur Brandt después de una persecución de dos años fuera Europa. Apodado el Indiana Jones del mundo del arte por su asombrosa habilidad para rastrear obras perdidas y robadas, Arthur Brandt rastreó un mosaico de San Marcos del siglo 6 a través de intermediarios hasta una casa de lujo en Mónaco, donde estaba en posesión de una familia británica que lo había comprado décadas antes. Horrorizada al enterarse de que el mosaico fue robado, la familia accedió de inmediato a devolverlo a Chipre. Fue uno de los mayores honores de la carrera de Arthur Brandt devolver la obra de arte, que tiene un valor estimado de 5.7 a 11 millones de dólares, que se considera invaluable como un artefacto patrimonial. Número 2. Tesoro gigantesco encontrado. A principios de este año, la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció que había recuperado miles de artefactos robados con calidad de museo, no solo de sitios antiguos dentro del país, sino también del Mediterráneo, el Medio Oriente, África y América del Sur. Trabajando con la policía israelí y la autoridad fiscal, la agencia llevó a cabo un conjunto coordinado de redadas en tres sitios en el centro de Israel, incluidos almacenes y hogares privados. El alijo incluye cientos de monedas, joyas, estatuas y artículos de bronce, piedra y vidrio de varios periodos. Muchos de los artefactos locales, incluidas monedas, se remontan a entre los años 312 al 63 a.C. del Imperio Seleucida. Las autoridades también incautaron cerámica de los siglos V y VI de Italia y Grecia y sarcófagos egipcios. Todo en la colección proviene de algún momento entre el primer milenio a.C. y los siglos XI después de Cristo. Curiosamente, se reparó gran parte de la cerámica, lo que sugiere que se encargó a un experto que las restaurara. Se cree que los saqueadores adquirieron muchos de los bienes de las tumbas antiguas de todo el mundo. Tres sospechosos fueron arrestados por traficar con los artículos robados, pero los ladrones originales aún no han sido detenidos y la investigación continúa en curso. Número 1. Jarrón Etrusco. Durante más de 30 años, el Museo Metropolitano de Arte reclamó la propiedad de uno de los mejores jarrones etruscos del país, mientras el gobierno italiano luchaba por la devolución del artefacto de 2.500 años de antigüedad y varios otros artículos que creía que fueron robados y contrabandeados. Conocido como Crátera de Eufronio, el jarrón se elaboró alrededor del 515 a.C. por Eufronio, uno de los más grandes artistas de la antigua Grecia. Se sabe que sobreviven menos de 30. Entró en posesión del museo en 1972 sin registros sólidos de su procedencia. El gobierno italiano presionó al museo para que proporcionara pruebas de su procedencia mientras realizaba su propia investigación y determinaba que la Crátera de Eufronio probablemente fue saqueada cerca de Cerveteri, una ciudad ubicada al noroeste de Roma en el área italiana de Grepe Samangelo. Desde ahí, el jarrón pasó por las manos de un corrupto comerciante de antigüedades italiano y luego por el comerciante estadounidense Robert Hench, quien lo envió al museo. En 2016, el museo hizo una oferta a Italia, devolvería la Crátera y otros 19 artículos a cambio de poder conservar algunos de los artículos en préstamo a largo plazo. Las partes finalmente llegaron a un acuerdo y en 2008, la Crátera fue devuelta a Italia. Número 11. Sandalias del Rey Tut. Las sandalias son un tipo de calzado bastante común en estos días, pero resulta que han existido durante miles de años y ni siquiera han cambiado tanto. ¿Pero de dónde vinieron? Parece casi volver a los albores de la humanidad. Su historia se remonta al menos al antiguo Egipto, pero probablemente incluso más. ¿Lo creas o no? El propio Rey Tut usaba sandalias de tiras. Incluso se han realizado estudios exhaustivos sobre su calzado de 3.300 años. Las sandalias del Rey Tut estaban hechas de varios materiales como oro, fibra vegetal, corteza de abedul, vidrio, cuero, piedras preciosas y cerámica vidriada. El joven gobernante tenía un pie zambo y le faltaba un hueso del dedo medio del pie derecho, por lo que necesitaba unas sandalias especiales y personalizadas. Lo enterraron con al menos 80 pares de sandalias de diferentes tamaños. Algunos se estaban desmoronando, mientras que otras se encontraron en perfecto estado. Muchas de las sandalias estaban metidas en medio de la suela para brindar mayor comodidad al Rey Enfermo. Los expertos identificaron varias características que no se encontraron en ningún otro calzado antiguo, incluidos zapatos encontrados en la tumba de los abuelos del Rey Tut, Yuya y Tiuiu. Estas características incluyen correas horizontales justo debajo de los dedos y paneles semicirculares en los lados de las sandalias. La pregunta es, ¿las usó con calcetines? Estoy segura de que no. Así que la próxima vez que te pongas unas sandalias para ir al correo o de compras al supermercado, recuerda que continúas una larga tradición. Número 10. Tesoro de la edad de bronce. Mientras excavaban en un antiguo asentamiento fortificado en el centro de Francia el año pasado, los arqueólogos desenterraron cerámica de la edad de bronce repleta de cientos de piezas de joyería y otros artefactos. Creen que las vasijas fueron enterradas alrededor del 800 a.C., hace casi 3.000 años. Se llenaron dos vasijas con joyas para mujeres y niños, que incluían pulseras, tobilleras y colgantes. Otra olla contenía herramientas y armas, mientras que otra olla consistía en decoraciones de carros, equipo de montar y piezas de ruedas. Se colocó un hacha de bronce encima de cada vasija. El investigador Pierre Ivis Milsent dijo que los artículos podrían ser ofrendas a los dioses que se dejaron en la fundación del asentamiento y cuando fue abandonado, similar a las tradiciones griegas antiguas. Describió los artefactos bien conservados como excepcionales y explicó que estos objetos ayudarán a los expertos a comprender mejor su propósito y por qué fueron enterrados. Pero es necesario investigar y estudiar más para llegar realmente al fondo de este fascinante misterio. Número 9. Monedas saqueadas. La Autoridad de Antigüedades de Israel recuperó recientemente cientos de monedas antiguas que fueron saqueadas de sitios arqueológicos. Según el Jerusalem Post, agentes de la Unidad de Prevención de Robos de la Autoridad de Antigüedades de Israel encontraron el tesoro mientras allanaban la casa de un sospechoso en la ciudad de Nembrak. Estos artefactos incluían monedas de oro bizantinas e islámicas, cientos de monedas romanas y docenas de monedas de los asmoneos. La dinastía asmoneo duró unos 80 años y algunos eruditos se refieren a ella como un reino independiente de Israel, hasta que fueron conquistados por la República Romana y la familia gobernante fue reemplazada por Herodes el Grande. El inspector nacional de comercio de la Autoridad de Antigüedades, Ilan Haddad, dijo al medio de comunicación que el sospechoso trabajaba como comerciante ilegal de antigüedades en el comercio de artefactos legales e ilegales, incluidos artículos que se introdujeron de contrabando desde otros países. Hay muchas áreas grises cuando se trata de investigar con artefactos arqueológicos. Haddad señaló que el saqueo causa daños irreversibles en los sitios y artefactos arqueológicos al sacarlos de contexto. Como resultado, la información y las historias valiosas se pierden para siempre en la historia. El saqueo es un problema significativo en Israel, y los arqueólogos están compitiendo contra el reloj para excavar sitios importantes antes de que sean destruidos por ladrones, y los artefactos sean esparcidos por el mundo. La Autoridad de Antigüedades de Israel se centra especialmente en las cuevas cercanas al Mar Muerto, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Los delincuentes han robado el sitio durante décadas, y en este punto, la agencia debe recopilar lo que pueda antes de que desaparezcan más artefactos. Número 8. Hueso del muslo de mamut masivo. Mientras buceaban en el río Peace cerca de Arcadia, en Florida, a principios de mayo, los amigos Derek Demeter y Henry Sadler descubrieron un enorme fémur que pertenecía a un mamut de 10.000 kilogramos que vagaba por la Tierra durante la última edad de hielo. El fémur de 1.2 metros de largo y 22.7 kilogramos probablemente se remonta a algún momento hace 2 millones y medio de años. Demeter, quien es el director del Planetario de la Universidad Estatal de Seminol, le dijo a Fox 35 que el hueso probablemente tiene alrededor de 100.000 años según su densidad. La especie sospechosa, el mamut colombino, Mammutus colombi, vivía tan al sur como la actual Costa Rica. Investigaciones recientes indican que esta criatura gigante era un híbrido entre el mamut lanudo y un linaje de mamut aún no identificado que se originó en Rusia y llegó a América del Norte, alrededor de un millón y medio de años. El hueso está impresionantemente intacto debido a los muchos años que pasó enterrado en la arena. Es una buena adición al salón de clases del amigo de Demeter, un maestro de secundaria que donó el artefacto. Ese mismo día, la pareja también descubrió los restos parciales de un tigre dientes de sable y un tiburón antiguo. Descubrimientos como estos son los que motivan al dúo a continuar buceando por todo el suroeste de Florida. Nunca se sabe lo que se puede encontrar. Número 7. Tesoro nazi. Recientemente, mientras renovaba la casa de su tía en Hagen, en Alemania, un hombre llamado Sebastian Jürzeven encontró una colección de artefactos nazis escondidos en una pared. La casa resultó dañada cuando el río cercano se desbordó y provocó una inundación catastrófica. Jürzeven sacó un trozo suelto de cartón y descubrió un periódico de 1945. Luego encontró máscaras antigas de la era nazi, un revólver, una foto de Hitler y una serie de documentos. La casa sirvió una vez como sede de la Organización de Bienestar Popular Nacional Socialista. Esta rama del partido nazi evacuó a los niños de las zonas rurales y distribuyó alimentos y máscaras de gas. También tenía un programa de donación de ropa y brindaba atención médica, incluidos exámenes y vacunas. En 1943, la organización tenía un estimado de 17 millones de miembros, según el gerente de archivos de la ciudad de Hagen, Ralph Blanc, quien habló con el medio de comunicación francés News 24. Los historiadores creen que alguien escondió apresuradamente el tesoro mientras los estadounidenses avanzaban hacia la ciudad en abril de 1945. Algunos documentos datan de 1928. Hay muy pocas fuentes originales sobre la organización, lo que hace que el descubrimiento sea especialmente útil para conocer su funcionamiento interno. La organización se disolvió después de la derrota de Alemania bajo una política llamada Ley número 2, que fue promulgada por los aliados. La familia del hombre compró la casa durante la década de 1960 y no sabía nada sobre la afiliación anterior del edificio al partido nazi. El personal de los archivos de la ciudad de Hagen tomó los artefactos para estudiarlos más a fondo y planeó exhibirlos en el museo local. ¿Te importaría si te encontraras un escondite oculto como este en tu nueva casa? ¿Te lo quedarías o lo venderías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 6. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Arma de Neandertal. Durante el Período Paleolítico Superior, más conocido como la Edad de Piedra Tardía, los neandertales vivían en una cueva y dejaron un tesoro de artefactos. Los arqueólogos han descubierto muchos tesoros desde que comenzaron las excavaciones en 1870. Las primeras excavaciones arrojaron restos de osos de las cavernas, renos, mamuts y caballos, así como herramientas de la Edad de Piedra. Exploraciones posteriores del sitio encontraron flautas de hueso y marfil, que tratan de al menos 35.000 años, junto con obras de arte prehistóricas como un pájaro de marfil, un híbrido humano león y una de las primeras representaciones conocidas de un falo. La cueva se llama Hohlfelsing y se encuentra en la cordillera de Jura de Suabia, en Alemania. A principios de este año, los arqueólogos encontraron una punta de hoja de 7.6 centímetros de largo que una vez estuvo montada en una lanza de caza de madera. Se estima que data de unos 65.000 años y es más antiguo que los artefactos similares que se han encontrado en el sitio. El arma también es anterior a la última fase cultural de los neandertales en Europa. Esta es la primera vez que se encuentra una punta de hoja en el sitio desde 1936. Parece como si alguien hubiera dañado la punta de hoja mientras la afilaba y luego hubiera desechado el objeto. Descubrimientos como estos desafían el estereotipo popular de que nuestros primeros neandertales no eran muy inteligentes y que carecían de cultura y creatividad. Pero esto no es cierto. Artefactos como este muestran que los neandertales eran tan hábiles y complejos como los primeros humanos. Número 5. Asentamiento de los Clovis. Hubiera sido difícil, sino casi imposible, establecerse en lo que ahora es Michigan, durante la última edad de hielo. En ese momento la región estaba cubierta por glaciales de hasta 1.6 kilómetros de altura, pero los arqueólogos identificaron recientemente un campamento de 13.000 años dejado por la gente de Clovis en la parte suroeste del estado. La gente de Clovis fueron algunos de los primeros habitantes de América del Norte y llevan el nombre de las puntas de lanza con formas distintivas que usaban. En 2008, un investigador autodidacta llamado Thomas Talbot encontró una punta de lanza Clovis en el sitio arqueológico de Belson. Supuso que era un descubrimiento único, pero pronto comenzó a encontrar más puntas de lanza y se dio cuenta de que se había topado con todo un asentamiento de Clovis. Un pequeño grupo, tal vez seis o siete personas, permaneció en el sitio por un corto tiempo. Se establecieron brevemente en la única parte de Michigan que no estaba cubierta por una pared de hielo. Es posible que fueran cazadores estacionales, que se separaron temporalmente de su grupo principal, según el investigador Brendan Nash, quien escribió un artículo sobre los hallazgos. Los arqueólogos excavaron el sitio de Belson el año pasado y encontraron más herramientas, así como escamas de piedra, que indican que las personas fabricaron herramientas mientras estaban allí. Los expertos creen que el campamento puede ser el sitio arqueológico más antiguo de Michigan. También es el asentamiento de los Clovis, más al noroeste de la región de los grandes lagos, y podría reescribir la historia del área. Nash le dijo a University of Michigan News, que hasta ahora los investigadores pensaban que el proceso de poblamiento de los grandes lagos ocurrió mucho más tarde. Ahora tienen pruebas concretas de que este no fue el caso. Número 4. El hombre ámbar. Alrededor del 3.400 a.C., el cuerpo de un hombre fue pintado con ocre rojo y enterrado con 140 piezas de joyería de ámbar, en lo que hoy es Rusia. Los arqueólogos descubrieron recientemente un entierro poco profundo en la orilla occidental del lago Onega, que es el segundo lago más grande de Europa. Los artefactos incluyen botones de color ámbar cosidos boca abajo en una funda de cuero que cubría el cuerpo del hombre. Apodado el hombre ámbar, estaba rodeado por dos capas de adornos de color ámbar. Es la primera vez que se encuentran estos objetos fuera de la región del Báltico Oriental. Además de los artefactos de ámbar, el equipo encuentra herramientas y pedernal. Justo al lado del sitio, los arqueólogos encontraron talleres para hacer hachas y otras herramientas. Actualmente están investigando estas antiguas instalaciones de producción para ver si están vinculadas al hombre ámbar. Los investigadores creen que pudo haber sido un comerciante de la región del Báltico Oriental, lo que explicaría cómo los artefactos ámbar terminaron tan lejos de donde fueron hechos. Es posible que viajara al lago Onega para intercambiar ámbar a cambio de hachas, lo que refleja un posible vínculo comercial entre el Báltico Oriental y los pueblos Keralia. Número 3. Cuentas falsas prehistóricas. En el mundo actual valoramos los metales preciosos reales, las gemas y otros materiales sobre las falsificaciones, incluso si la piedra de imitación parece real, especialmente si se puede darse el lujo. Pero parece que desde el principio de los tiempos siempre ha habido copias e imitaciones y estafadores intentando engañar a todo el mundo. Los antiguos no eran diferentes. En 2019 los arqueólogos encontraron joyas de ámbar falsas que datan del segundo y tercer milenio antes de Cristo. Esto significa que la práctica de vender joyas falsas se remonta a unos 5.000 años hasta el Neolítico. Un análisis químico se centró en seis cuentas prehistóricas que parecían ser de ámbar. Dos eran de una cueva cercana de Sevilla, España, y cuatro eran de un entierro cerca de Barcelona. Todas eran falsas. Estas imitaciones se hicieron con materiales traslúcidos de apariencia similar o aplicando revestimientos para hacer que el objeto falso pareciera ámbar. Algunas fueron elaboradas a partir del núcleo de una concha de molusco y recubiertas con resina de árbol, mientras que otras eran semillas cubiertas con resina de árbol. Estas falsificaciones no son sorprendentes, considerando lo valioso que era el ámbar para muchas civilizaciones, incluida la Iberia prehistórica. Era a la vez raro y caro, y era un símbolo de estatus social de alto rango de alguien. Los arqueólogos dejaron claro que los artefactos de falso ámbar no cuentan para los 647 objetos genuinos de ámbar ibérico que se han encontrado. Número 2. Ramos de flores carbonizadas. La antigua metrópolis urbana de Teotihuacán se construyó cerca de lo que hoy es la Ciudad de México antes de que los aztecas llegaran al poder. Hace unos 2000 años, las personas que vivían allí reunieron una colección de ramos de flores, colocaron un poco de madera encima y prendieron fuego a la pila. Los arqueólogos descubrieron recientemente los restos sorprendentemente intactos de las flores quemadas en un túnel debajo de una de las pirámides de la ciudad. Fueron encontradas 18 metros bajo tierra en la parte más profunda del laberinto, junto con varias piezas de cerámica y una estructura que representa al dios de la lluvia y la fertilidad Tlaloc. El túnel fue descubierto en 2003. Se han desenterrado miles de artefactos desde adentro, incluidas esculturas, cerámicas, granos de cacao, objetos de obsidiana y más. El líder de las excavaciones, Sergio Gómez Chávez, es arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y le dijo a Life Science que los ramos probablemente se usaban en rituales que quizás tenían algo que ver con la fertilidad. La cantidad de flores en cada ramo varía. Parece como si la madera apilada encima de los ramos los protegiera un poco del fuego. El siguiente paso del equipo es identificar las especies de flores con la esperanza de determinar exactamente para qué se usaron los ramos y por qué. También están tratando de entender por qué los antiguos residentes de Teotihuacán construyeron el túnel y cuál era el propósito. Número 1. Tesoro raro. Mientras excavaban una parte previamente inexplorada de un antiguo asentamiento en la región rusa de Sustal o Polje, los arqueólogos desenterraron una colección de joyas de mujer. Fueron advertidos de su presencia por fragmentos de joyas que habían salido a la superficie debido a la agricultura. Es la primera joyería de la cultura volga finlandesa que se remonta al primer milenio después de Cristo, durante lo que se conoce como la migración de las grandes naciones. La colección incluye adornos para un traje tradicional de mujer, tres brazaletes de cuentas, un cuenco de material importado y más de 300 cuentas que probablemente fueron cosidas a una prenda de vestir que se desintegró con el tiempo. También había seis colgantes de pato huecos fundidos conectados por un cordón de cuero, que son características de las culturas finohugrias. Fueron enterrados dentro de una caja hecha de corteza de abedul, pero nadie sabe por qué alguien escondió los tesoros. El cuenco de metal se recuperó del sitio y parece ser el más antiguo que los otros artefactos y puede ser una importación del Medio Oriente. Este descubrimiento es importante para ayudar a los investigadores a aprender más sobre la región durante el período histórico que se ha estudiado muy poco. El área se considera parte integral de la antigua civilización rusa, pero los arqueólogos aún están tratando de descubrir cómo se desarrollaron estas culturas. Gracias por ver el video y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.